Hoy tenemos una estrategia basada en tres líneas de trabajo. La primera es asegurarnos que nuestros productos, servicios y soluciones como compañía le aporten a los resultados de construcción de sostenible a nivel mundial, a nivel de infraestructura, a nivel de edificaciones y en todos los proyectos que participamos. El otro tema es seguir trabajándole a los análisis de ciclo de vida en línea, digamos con nuestros procesos productivos, tener productos que cada vez tengan unos menores impactos dentro de su cadena productiva y dentro de cómo lo entregamos al público. Y por último, hacer este tipo de conversaciones y participar en todos aquellos espacios que a nivel nacional o internacional donde Argos tiene presencia, podamos apoyar e influenciar ese movimiento de construcción sostenible, reconociéndonos como actores importantes ahí. En particular, ¿qué tipos de proyectos tenemos? Podemos hablar de los andenes de color. ¿Qué tienen los andenes de color? Los andenes de color son de un producto muy bonito, que es este concreto Argos de Color Hoy. Tenemos la posibilidad de que ese color refleje mejor la luz y disminuya el calor que se genera cuando están construidas, digamos, este tipo de infraestructura con estos concretos. Tenemos concretos de alta resistencia. ¿Qué pasa con los concretos de alta resistencia? Que al tener, digamos, unas mayores resistencias en su diseño, necesitan menos elementos estructurales. ¿Cuáles son proyectos de este tipo? Por ejemplo, el puente que tenemos en Eafit, el puente peatonal, la pasarela que conecta el bloque de la universidad con el bloque de idiomas, es un proyecto muy bonito que tenemos alrededor de proyectos de alta resistencia y que nos ha ayudado en esa línea. El otro que podría mencionar claramente es el concreto permeable. Ese concreto permeable, ¿qué tiene? Ese tiene la posibilidad de regenerar el ciclo hídrico donde está ubicado. ¿Por qué? Porque al absorberse el agua, yo puedo utilizar el agua, sea porque regule la infiltración al suelo y me permita recuperar, digamos, como el ciclo natural del agua. Nosotros como compañía estamos listos y dispuestos a acompañarlos dentro de esos procesos de diseño, por supuesto, de aplicación y de construcción y de lograr esos retos que cada quien se plantea en esa línea. Nuestros productos todos pueden aportar hoy a la construcción sostenible y a obtener las certificaciones que desde los diseños se planteen por parte de los constructores, tanto de edificaciones como de infraestructura. ¿Qué es la construcción sostenible? ¿Qué es la construcción sostenible?